ya empezó ya empezó ya entró ya puso una tarjeta que malo bye bye que chistoso que se fue la la energía la energía se fue el internet gracias por quedarse voy a pasar la asistencia ahorita y se va a quedar conmigo solamente solo pati verdad si se habrá ido gracias por esperarme ok thank you for waiting ok let's see Alfredo Rigoberto Alcántara presente Arminda Evelyn Hernández presente presente Belkis present Brenda present presente excelente Eric present ok eh Gaby Chavarría present Guadalupe Salazar present Jorge Antonio Feliciano Jorge Antonio Feliciano present Laura Claros present Leopoldo Vladimir Quintanilla present Alicia Rivas Galicia Alicia Rivas Galicia Lucía Susana Chica present María Roxana Vásquez today no Alicia Idalia Enríquez present Verónica Saldaña Verónica Lucía no no Verito ok Wendy Lissette Martínez no today no and Jancy Claros yes Guadalupe del Carmen Hernández yes presente excelente aquí estoy regresó ya se había ido ya se había ido qué barbaridad ok ¿Quién se queda conmigo? si ya se había ido Roxana sí no ahora le toca a Patty a Patty Patty creo que se fue no lo espero no Patty se Patty se fue dice el ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Richard me dejó plantado veamos entonces ¿Quién se quiere quedar conmigo? no ya nos queremos ir a dormir yo 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 me quisiera quedar pero amanecemos porque yo no lo entiendo así que mejor claro claro ok veamos ¿Quiénes se pueden quedar? les voy a dar las opciones se puede quedar conmigo Verónica que no vino Wendy que ya no ya no va a estar con nosotros Wendy que no vino solo solo si se puede quedar conmigo Richard de ese asueto va a dormirse ya no puedo ok Jan Jan si ya se fue ¿verdad? ya se fue entonces me va a tocar hacer pantalla azul ¿qué es pantalla azul? pantalla azul es yo estoy presente y que pasan los pasen los diez minutos tienen que pasar y termino la clase ya entonces pero ok eso vamos a hacer present aquí estoy ok feliz noche feliz noche ok thank you very much for attending good night bye hasta mañana good night good night bendiciones que duerman bien que descansen gracias gracias igual thanks bye bye be good take care bye bye a ver 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 Gracias. Gracias. OK, there are several things that we normally do. Let me share screen. Let me share screen and we have this. This is a we normally use these prepositions. We say prepositions of place. OK, so we normally. Oh, it didn't write. OK. Repositions of place. We normally use them like. At the table. At work. At school. At the beach. At the beach. At the park. At home. At school. At school. At church. At the university. At the university. At the university. At church. At school. At home. At the park. At the beach. At school. At work. At work. At back. And repeating at school. At school. Let's see. At under example. At school. at the bank at 16 Melrose at 16 Melrose Street okay we use in the in the garden in the living room in the in the kitchen in the bedroom in the classroom in town in the city in the village in the hospital in jail in San Miguel we use on on the table on the floor on the floor on the wall on the ceiling on the surface on the surface of the moon on the shelf on the shelf on the shelf on the corner on the floor on the floor on the floor on main street on second avenue on tv on the internet okay these are some common uses of prepositions okay this is the way we use them practice them and you will know okay 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 thank you very much for attending good night you 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 you